Ahora sí, cronómetro en cero. Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes. Bucca que quiere volver a ser puntero frente a Nueva Chicago. Que busca la Zani aquí en la bombonera. La entrega para allá Peruzzi. La entrega para la pelota para el jugador Carrizo que lo va cambiando contra el sector izquierdo. Aquí ya recibe la pelota del zurdo Colasso. La tiene Colasso. Salía a presionarlo tímidamente. El número 24, Lucas Valdunciel. El hombre de Nueva Chicago. El que sale a atorarlo para allá es Luis Soliniak. La que enseguida ya nos va a contar Ángela Lerena de dónde viene el delantero de Chicago, Soliniak. Antes recibe la pelota para Caboca. Atención que ya la tiene ahora. Se viene Pérez. Aquí la recibe Lodeiro. Que va a ser Lodeiro. Le pegó de lejos. Los primeros 30 segundos le pegó de afuera el uruguayo Lodeiro. Se viene Vera. Pelea Chicago. Gana Alcata Díaz. Lo aplaude en Alcata. Lodeiro para Osvaldo. Vale, 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 vale. Por arriba, por arriba, por arriba. La cambiaba Carrizo. La metida para aquí va a Osvaldo. Gana siempre Osvaldo, eh. Gana siempre Osvaldo. Saque de arco. Aquí la tiene el loco Osvaldo. ¿Y este la entrega para quién? Para que se venga con la pelota Lodeiro. Pérez, Pérez. Libre Colazo por izquierda. Pérez. Que creo se apuró. Colazo algo le dice mientras vuelve. Saque de arco. El Cata Díaz que sale y lo puede. Atención que Libre Soliniak para adentro. Si le hace bien es gol de Chicago. Si le hace bien es gol de Chicago. Corre, Sara. Sara se queda con lo que era el gol de nuevo a Chicago. Notable tapado el arquero que ahora es aplaudidísimo por sus hinchas. Pérez. Pérez. Aquí la tiene Boca. La dejaba Lodeiro Carrizo. Centro, taco de Pérez. Era una jugada bárbara que había arrancado en Pérez y ahora muere en el córner. Nadia había anticipado en la semana el técnico. Espérame que va Carrizo con el centro. La buscaba para Josvaldo. Atención que se viene Pavón. A ver lo que tiene preparado Boca. Está buscando el primer gol de la tardecita. ¿Qué vas a hacer? Esto no era, ¿no? Uy, uy, uy. Señoras y señores. Si le hacen bien es gol de Chicago. Atención. Se viene Chicago que está buscando el primero. La dejaba Ampelco. Está de izquierda para que se venga Ruiz. Ruiz por la revancha. Ruiz por la revancha. Ruiz. La tocó Sara. Oh, no. No. Se viene con la pelota a Boca. Acompaña a Osvaldo en el área. Viene en el centro. Oh, el arquero que la cacheteaba. La va a sacar como pueda. No podía sacar. Le quedó para Pavón. Osvaldo que no podía. La cola. El arquero travesario. Señoras y señores. Se ha salvado Chicago. Esta es la maniobra individual a la que me refería. Hubo tarjeta amarilla para el Catadillas por mano intencional. Sigue Meli. Meli. Lodeiro. Colazo, 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 colazo. Colazo, colazo, colazo. Corner. Ahí tiro de esquina. Se ha salvado. Nueva Chicago. No la venta. Colazo. No la venta. Boca. Carrizo. El centro de Carrizo. Chávez. Corner. Sí, señor. Ahí tiro de esquina. El centro que viene. Cata. Ate de arco. El rebote para Colazo. Y aquí la tiene Chávez. Chávez. Centro de Chávez. Le pegó el arco. La hizo. Quería jugar con Chávez. Chávez. Sigue Chávez que intenta. Arias que lo marcaba. Meli. La busca Osvaldo. De frente. ¿Quién estaba? La busca Caleri. Le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Le pega mordido. Le pega Osvaldo en el medio. Para mí volvía del offside. Sí. Volvías del offside. No vale. No, 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 no. Tiro libre para Nueva Chicago. Y ahí, ahí hay que contar después del cabezazo. Le pegaba ya con la zurda espíndola. Atención que se viene Nueva Chicago. Por dentro está Soliñac. Libre Soliñac. Sara. Tiró el cuerpo encima, eh. Meli. Centro. Le quedó para Carrizo. Corner. Hay corner para Boca. Viene en el centro contra el área. El cabezazo. El arquero notable. La fiera. El arquero Sánchez, señores. Bueno. Anótenlo como figura ya. Y es la última del partido. Va al centro contra el área. La buscaba Carrizo. Sale para mí la figura. Ahí la tiene Sánchez. Estamos en tiempo cumplido. Señoras y señores. Aquí en la bombonera. Boca y Nueva Chicago igualaron. 0 a 0.